¡Muy buenas tardes! Tanto pumas como cóndores y guanacos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, ahí todavía una incógnita por despejar, porque dos elementos que faltan en sus respectivos equipos, uno y uno. Me imagino que habéis estado hasta ahora con el pepilumbre que se acaba de aclarar. Efectivamente, pero allí se ve alguien con una cazadora azul, ¿no, Juan Mari? ¡Gran alegría! ¡Grandísima! Pues mira que a la mañana no le habéis ayudado mucho, ¿eh? Cuando fue al duelo, no le... Ya sabía lo que tenía que hacer. Sí, pero poco apoyo. No hay que atacarle mucho, hay que dejarle él solito. Ya sabes. Pues el favor que te echo y yo, va dándole para allá. Sí, vale, gracias. Gracias. Y en tu caso, corta, si viene el azul, eso significa que la verde no viene. Sí, una pérdida. ¿Una pérdida importante? Sí. Una. Menos mal. Todos son importantes. Y por tenéis cuatro y tú. Cuatro y el del tambor, ¿qué se suele decir? Bueno, corta, hoy ¿qué corta vamos a ver? ¿Corta que ayuda al equipo? ¿Un corta motivador? ¿Un corta verdadero capitán? ¿O qué corta vamos a ver? No existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué quieres? Cuando quieres, tengo que ser capitán y cuando se te ponen los cojones, tengo que ser cierto. Que no muevas. Sí. Ahora no sabrás lo que voy a hacer, qué voy a hacer. Sigue repitiendo el mismo error. Claro, que es igual. Está pasando en el pasado, todo el rato en el pasado. No, no, que es igual. Olvídate del pasado, vete al futuro. No, entonces no me preguntes. Bueno, Bir, tú que fuiste también capitana. ¿Esta es la actitud? Ya sabemos todos lo que tenemos que hacer y que yo no digo nada. ¿Tú no dices nada? ¿Pero qué veis? Vosotros por un lado y corta por otro Aquí vamos todos juntos porque somos un equipo Y vamos a hacer la prueba juntos Es que eso es lo que tenía que ser Todos como un equipo y todos como una piña Así va a ser Bueno Lobo, ya está muy cerca Yo creo que va a escuchar perfectamente Entonces venga, ese arte empieza a tocar ya Vero, te viene la compañía para bailar ahora Pues dale, más nervios, Lobo Ahí Bravo Bueno, bueno, no está mal, Lobo No está mal ¿Tantos hostios para qué? Coriona, mi niño Coriona, muy feliz Venga, descansa tú Coridón ¿Ya se te ha pasado el frío? ¿Eh? ¿Ya se te ha pasado el frío? Tengo frío, pero bueno Ah, voy a... ¿Eres vasco? Soy vasco Soy vasco Bueno, pues chicos, muy atentos Porque estamos en un momento de la aventura importante Muy importante Ya veis cuántos estáis aquí Entonces aquí no hay que dormirse los laureles Y hay que darle absolutamente todo Porque de este juego puede depender el futuro de cada equipo ¿De acuerdo? Dicho esto Para que seáis conscientes de la importancia del momento y del juego de hoy Dicho todo esto Os explico en qué consiste el siguiente juego de inmunidad Atentos Detrás veis un volcán de hielo Este volcán tiene tres gateras Que son tres agujeros Los agujeros hay que buscarlos Capando Entonces cada equipo Cada equipo tendrá que buscar un agujero En cuanto un equipo encuentra un agujero Ese es su agujero Y el resto no puede pasar por ahí Por cierto, no se puede subir arriba a mirar ¿Vale? Entonces caváis el agujero Una vez esté ya el agujero construido Lógicamente con la gatera Entráis en lo que es la chimenea del volcán ¿Qué tenéis que hacer? Salir Todo el equipo por la chimenea Todo el equipo Y cuando todos los integrantes del equipo Estén ya afuera Entonces vais a meta Y es solo entonces cuando podréis cogerle la curriña El primer equipo En hacerlo todo bien Gana El segundo es el subcampeón Y el tercero será el equipo perdedor Y perder ahora Es sinónimo de problemas Hay una ayudita extra para dos equipos Esto es El primero que salga de ahí De un equipo Podrá ir allá Y coger una cuerda Y el primero Del segundo equipo en subir ¿Me explico? También podría ir a por una cuerda Por lo tanto El primero del tercer equipo que salga Quien sea Ese se queda sin cuerda Y entonces una vez que salís De la chimenea No podéis volver a entrar por el agujero O sea, una vez que estáis dentro de la chimenea Hacia arriba Y ya no se puede volver a entrar O sea, no podéis volver a entrar Para ayudar No, no, no Para acabar tenéis cada equipo Una pala Y luego brazos ¿Vale? ¿Está claro? ¿Cuál es la meta? ¿Está claro? Tengo un poco de desventaja a nosotros ¿Por qué tenéis desventaja? Tengo bastante desventaja Porque yo estoy Llevo dos días esperando Que me vengan a pinchar Estoy con el hombro derecho Que no puedo ni moverme Y tengo que subir Para ir a ver la cuerda De todas formas Es una ventaja y una desventaja La ventaja es que sois cuatro brazos más Para cavar Para sacar la nieve Sois dos más para ayudar desde arriba Y lógicamente sois dos más también Para salir por la chimenea Bueno, rojos Os vais a cambiar allá Cóndores hacia allí Y los guanacos vais hacia allá Cuando ya estáis preparados Empezamos ya con el juego Tiramos tres O sea, acaso Virgen No sabemos cómo escala Te ayudamos a subir a ti Y luego subimos al resto Vale Nos quedamos tiros los dos últimos Para subir La ayudamos a la corta Por si acaso Y tuvimos los dos últimos Ah, vale Pero la idea es que Tengo fuerte Para tirar de los demás Por la cuerda, ¿no? Porque sujete Pero va a estar él Arriba Y va a estar corta No hay falta que esté más Es mejor No hay que suba él El siguiente subir corta El siguiente Virginia Y luego tú y yo Mira, desde aquí vemos el triángulo Fijaros ¿Dónde? Mira, el triángulo de arriba Se ven las tres caras Joder Las tres caras Vale Los vértices del ángulo Son los banderines Vale, vale Vamos a entender Si hay un agujero abajo, ¿eh? Vale, ya está, Miguel Sí, Miguel Bueno, ¿con qué ropa vamos a ir? Yo creo que por... Sí O tiene que ser O vienen las banderas O entre bandera y bandera Yo voy entre bandera y bandera ¿Dónde está esta bandera? ¿Dónde está esta? Sí Ahí Igual entre bandera y bandera ¿Tenemos pala? Sí, mira Una pala cada uno Una pala con la mano Vale Ayudando El que vaya con la pala adelante Y los demás sacando la nieve Y una pala cojo yo Coge tú, pero cuando te canses Dale a otro ¿Cuántos? ¿Cuántos corta? La pala no la reclamamos Pero la cosa es que luego tienes que quitar con la mano también la nieve Una vez que está uno en el agujero, los otros no pueden hacer nada Pero ¿qué hay que quitar? Es que vas a hacer el agujero tontero, empezar a acabar Que ahora tendremos que acabar todos un poco Sí, pero cuando estás haciendo el agujero para pasar Sí Uno tiene que entrar con la pala Claro, pero yo cuando me canse haciendo el agujero le daré a otro Me puedo poner, pero... La pala es que ponés a relevos con la pala y medio, 30 segundos cada uno a tope con la pala Y se quita y otro Sí, se quita y otro A tope, a tope A tope El agujero cuanto más grande mejor Para que los demás pasen con facilidad No, pues sí, vas a irnos con facilidad La primera en subir La primera en subir vamos a dejarla a Isa Y entonces vas a por una cuerda No es el primero que entre dentro Eh, eh, un momento, una pregunta No es el primero que entre el que tiene que subir Ya No, eh, no, ¿qué te voy a decir? No, es igual Si él pasa primero, yo Yo espero uno pequeño para que escale bien Y le ayudamos Es el que sale primero es el que tiene que ir a la cuerda Pero uno grande hemos quedado Sí, uno grande Ahora que no con la cuerda puede ir a las subidas Yo no puedo subir a ninguno, corta Yo siguiendo la cuerda no ayudo a nadie porque no puedo con vosotros Él puede con todos ¿Pero ya vosotros? Nosotros ayudando debajo ¿Y luego quién le va a ayudar a nosotros? Joder, vamos saliendo Vamos saliendo Luego ya vamos Luego puede ser Si sale entonces ¿Ya me entiendes? Pero si eres uno fuerte puede con todos No sé, yo si Porque si te puede escalar, sí ¿Pero te va a escalar? Pues ya está Sí, yo entro con él Yo lo subí y que entre él y se suba él. Si puede, si puede, si. Claro. Tampoco interesa hacer mucho agujero. ¿Entiendes? Que entre una persona. No, en el agujero hay una gatera. Hay una gatera hecha. Mejor, mejor. Y tienes que entrar por ahí. Lo más grande, mejor. El agujero. Escucha, una cosita. Yo te voy a proponer, en vez de yo ser el tercero, ser el último. Para subir la gente a la fuerza de arriba. Se trepara. Venga, va. Venga, vamos. Va. Vi, Teiru, corre. Equipos, lo tenéis todo bien claro, ¿verdad? Tiene que salir todo el equipo. Y es entonces cuando llegues a por la curriña. Los dos primeros tienen la cuerda. Y el resto, pues como podáis. ¿Vale? Sí. El juego de inmunidad comienza. Mucha suerte a todos. Que hayan lo mejor, ¿eh? Comienza. Tres, dos, uno, ya. Vale. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Deja la mano, Miquel. Caray, ven aquí si quieres. Lo cambio, lo cambio. Venga, por aquí. Esto, esto, aquí. Venga, esto. Mientras quitarme, ha visto. Vamos, arriba, no, Geray. La gatera está abajo. No me puedo asomar. La gatera está abajo, ahí no hay nada. Que te bajes, Geray, que ahí no puedes estar, abajo. La gatera abajo, venga. Suave, suave. Venga. Poliqui tondo, Miquel. Yo no voy a ver si me voy torciendo o no. La altura, pues ahí no se sabe. Estás en el punto del medio, Julia. Pero hay que hacer el ojo más grande. Oye, pero ven con la fuerza. Descansa. Cabo indio, descansa. Ahora la pala, aquí. Ahí va, déjame. Ahí va, fuera. Venga. Fuera. 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 Para que entremos ahí. Esto va a venir un poco. Uno tiene que romper y otro se cae, ¿eh? Cógelo un poquito más arriba. ¿Qué dentro lleva el foco? Ahora ponte por ejemplo de aquí al lado. Y así te puedo quitarlo desde aquí. Desde este lado. Qué pieza. Todavía. Y se te quita muy alto, hermano. ¿Qué le traen a la parte de arriba? Ahora, ahora. Ahí, 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 ahí. Corta. Goñi, Juan Mari, acercados. El resto sigue trabajando. Sí. Dale. Capitanes, acercados. Capitanes, capitanes. Aquellos, aquelos, aquelos. Hasta que venga corta. Volta a entrar a los tres a la vez. Venga, Juan Luis, José Luis, vamos, rápido. Venga, corta. O sea, deja de dar, ¿no vale o qué? Venga, viejo. Vamos, los tres al mismo tiempo. Vamos, José Luis. Una pala más para cada uno, venga, para que vayáis más rápido. Luego, otra pala. Otra pala. Ahí va. ¿La qué queremos, Jota? Pues a hacer un poquito más grande. Quítame, quítame. Quítate. Quiero. Ah, pero quítate. ¿Había? Hay que hacerlo, ché. Hay que hacerlo, ché. Mira la pared donde está, ¿eh? Vale, le quitamos un poquito esto, un poquito, ¿eh? Cuidado. Venga. Venga, pero quítate. ¿Para qué está escapado? ¿Para qué está? Vale, venga. Ahí va. Haced lo que queráis. Mira, Goñi, tienes que aprovechar ahora que sois cuatro brazos más, ¿eh? Venga, dale ahí. Si tenéis ventaja en algo, hay que aprovechar. Luego la desventaja ya va a entrar adentro. Pues veo muy tranquilos ahí. Estáis muchos y trabajáis solo dos. ¿Arriba? Un poco de arriba. Cambia. Migueli, fuera. Fuera, Migueli. Un poco de arriba. Un poco de arriba. Un poquito de aquí. Pero no hay que ir a caer. No. Déjame hacer la hostia. Entra. Entra. ¿Pero qué hay que ir a caer? Entra, entra. ¿Estás tú con las palas, no? Entra ahí. Saca a la derecha, Migueli. A la derecha. A tu derecha. A tu derecha, saca. ¿Esta derecha? ¡Aquí! ¡Pero sé que pa' aquí, tonto lo vivo! Miguel, no ni a bota. ¿Pero qué haces? Ponte normal. ¡Fuera! Que no hay. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otro, venga! ¡Fuera! Tú quédate aquí fuera. Oye, saco. Sacas tú. Sacas tú. ¿Qué no haremos? Hay tres metros. Hay tres metros. ¿Puede que te quita a la derecha? Nada, pues venga. ¡Puede que te quita la derecha! Si hay tres metros, si hay que ir a falta todavía. Por este lado, por este lado. Salta. Vale, vale. Tranquilos, vámonos, que mejor, ¿eh? Hacer ojo a los pequeños para que entre yo, ¿eh? Pequeños para que entre yo. Si me denleza abajo. Hay luego hay. Tienes que estar ahí, ya, llegad, ¿eh? Llegar, tienes que estar llegando. Llegar, ya, ya, o sea, que tranquilos. Tienes que estar llegando, ¿eh? El agujero va a estar abajo, ¿eh? Los de los ojos han ido, los de los ojos han ido, pero no va a estar ahí arriba, nada. Y el ojo tiene que estar abajo. Miguel, mira. Miguel, mira. 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 Va. Mi. ¿Cuánto? Perú. Lau. Miguel, ¿eres capaz de hacer esto? Que sí, que sí. ¿Eres capaz? Mira. Miguel, venga. Venga. No, déjale, te lo vas a hacer. A buen día. A un 20, dos años me como al mundo yo. Un metro más, eso es, un metro más. Venga, y recto, tía, ¿dónde viene? Hostia. Enterra al revés. La puerta se va a salir arrancada. Hostia. ¿La puerta está hecha? Pero se ha levantado la hostia para adentro. Igual no, ¿eh? Sí. Está él ahí. A ver qué dice. Que no hay todavía, tranquilo. Os recuerdo que el agujero, no hay que hacerlo, el agujero ya está hecho. El agujero ya está hecho, ¿ya oís? No hay que hacer el agujero, está hecho. Pica para arriba, tú. Pica para arriba o para abajo. El agujero está hecho. No, porque se escucha ahí con esa madera. El agujero está hecho. No hay que hacer el agujero, está hecho. No hay que quitar madera. Hay que buscar el agujero, hay que buscar el agujero. No hay madera para quitar. Para abajo, David, para abajo. Sí, sí, para abajo. Que sí, coño, dejadlo un momento a las picas o hacer algo. No sé quién está golpeando la madera. Está pegando la madera para buscar el agujero. No, no, viene, viene. A ver, Dios, quién está pegando esto. Que lo quiero dejar bien clarito. La hostia. Yo, porque se ve mucho golpe. Venga. Aún no puede pensar que queréis hacer el agujero ya. Aquí está, aquí está. No, eso no es. Es una madera. Calla, Lugo. Lugo, calla. ¿Dónde está? ¿Lo has visto? Ahí. No lo digas, no lo digas, ¿eh? Es demasiado grande, demasiado grande. Que sí, demasiado grande, que hay que hacer. Aquí no tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar adelante. Aquí estamos quitando el balde. Nos vamos abriendo hacia arriba. Déjame todo, déjame todo eso. Claro, hay que trabajar de arriba. Eso es, así vamos abriendo el hueco. Vale, vale, para, para, para. Aquí te quitamos, aquí te quitamos. Aquí te quitamos. Vale, para, para. Aquí te quitamos. Te sacamos ahora, ahí va. Sacamos, venga. Calla usted. Ya lo lloro, ya lo voy a ganar. Dame la hostia. La madera que están aquí también puede ser que donde adjunten hayan hecho un cachucado de madera. ¿Qué tal, Lugo? Pasamos, no lo pasamos, lo voy yo. Igual, igual, sí. Pasa, pasa atrás, que está abujando, ¿no? Esta es la esquina. Está aquí. Este es el triángulo. Venga, pica. Venga, no, que eso ya quitaremos dos mitestres ahí. Venga, uno que va a acabar, para abajo. Para abajo. ¿Quién es donde está? ¿Yeray? ¿Yeray? Abajo. Aquí te quitaron todo, venga. Sácala rápido esto, que voy yo. Que voy yo, rápido. Dame la pala. Ah, ¿qué hagas? Más a la derecha. No. De las paradas, así no, así no. De largo, de largo. Quita la pala, quita la pala. Venga, otro. Venga, otro. De pie, Migueli, de pie. De pie. Ahora sí que me voy. De pie, venga. Ya voy, joder. Venga, hostia. Que no me los... ¡Venga! Venga, va, 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 va. Venga. Venga, venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, venga. Tira. Tira, tira así. Hay que hacer más hueco ahí. No me intermito. Quita, no me intermito. Quita. Va bien. Mi guante es igual. Acabó las tablas. Está, he acabado todo el lado de abajo. No, no, no hay tablas, está abajo ya. No he visto. Ah, acabo de todo el lado. No he llegado abajo del todo, he acabado. Escúchame lo que te pregunto. Si queda tablas abajo. Queda todavía talón. Ah, eso, de cago en Dios, contéstame eso. Pero que he acabado en trozo así y no había ojo, eso te pensía. Solo de todo el lado, de la derecha. Tiene un poquito de golpe de abajo, hay tablas de eso. Todavía está abajo. Eso es lo que te digo, pues contéstame, no me digas que así lo que está. Acabo de salir, es que no es poco que respire, corta ya está. ¿Qué? ¿Cuándo yo esté hablando? Pero todos queremos hablar, cuando todos queremos dar opinión. Cuando yo opinión también me calla, joder, yo no quiero. ¿Por qué no? Tu opinión vas a dar en la que hemos dicho antes, en la que te pindes tú. La izquierda, hostia, que ese es el de los otros, el nuestro. Si ese es el de ellos, el nuestro, ¿no es la izquierda? ¡Arriba! ¡Escúchame con la pala del culo! ¡Arriba! ¡Con la pala del culo, del culo! ¡No llego! ¡Del culo! ¡No, no puedo! ¡En el cuello, lo cambio en mi cuello, va! ¡Me ahogo! ¡No puedo! ¡Lo cambio, sube! ¡20 centímetros! ¡Hostia! ¡Por favor, 20! ¡Vamos! ¡20! ¡Yo tengo uno de 26 si quieres! ¡Arriba! ¡20! ¡Quítale esa pared de la esquina, quítale esa derecha, esa que tensa a tu derecha, esa de tu derecha, eso, 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 esto no le estorba, esto no le estorba, va a bajar, le estorba esto, esto, va a bajar, esto. Tranquila. Ahí, suave, tranquila. Que descanse, que descanse, pon la pala, pon la pala, pon la pala, tranquila, tranquila. Descansa. ¡Hondo, hondo, venga, hondo! ¡Hondo! Tranquila, así, suave. Tranquila. Te falta nada. Tranquila. Arrima este pie al poste. Al poste, ¡ay! Al poste. ¡Ay! Venga, hay que hacer agujeros, no, 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 intentad hacer agujeros y olvideros. No pueden subir, no están... ¡Las hay! ¡Las hay! ¡Las hay! Si no puedes bajas, ¿eh? ¡Baja! ¡Bajas! Tranquila, tranquila. Tranquila. A ver, gracias. ¡Sacas a nieve! ¿Hay un poco de esto? Sí, sí, es que sacas a nieve. ¿Hay un poco más? ¡Venga! ¡Miquely! ¡La buena, Miquely! ¡Si está! ¡De puta madre! ¡Venga, Néstor! ¡Calla! ¡Calla, joder! ¡Muy bien! ¡Tranquila, ¿eh! Tranquila. Bueno, bueno, pues venga, a por la cuerda, me gane. Y luego ya, desde fuera, tú puedes ayudar, ¿vale? Venga, tira, que los verdes todavía no han metido nadie. ¡Venga, tira! ¿Es agujero o es puerta? ¿Qué dices? ¿Es agujero o es puerta? ¿Es agujero o agujero? Es el agujero, de repente verás un cacho, una puerta, una puerta o un agujero. Una esquina ya hemos encontrado, pero ahí no hay puerta. ¡Venga, rubia, venga! ¡Venga, échale a la punta! Tranquila, tranquila. Es una pierna de las cuerdas, corta. ¿Eh? Es muy corta. ¡Tres, tres, échala, échala, échala! ¡No, échala! ¡Vol la cóndor, estará tenéis que salir todos de ahí, eh! ¡Todos! ¿Qué vas a ver? ¡No, qué sí! ¿Cómo que no? ¡Que no, no, no! ¡Pero, pero aquí hay tres cuerdas, hostias! ¡Venga, suelta! ¡Cállate las cuerdas, déjame ir! ¡Entrad adentro, entrad, Rula, adentro! ¡Dejarme que voy adentro de tope yo, la hostia! ¡Dios! ¡Vete para atrás, que subo los nudos! ¡Necane, tira para atrás, más! ¡Venga! ¡Vera! ¡Tira, Necane! ¡Échate la pierna toda! ¡Échate para el barranco, libre el nudo! ¡Échate la cintura! ¡Échate para atrás! ¡Tírate más, más! ¡Venga! ¡Más! ¡Venga, venga, Lujandio! ¡Feliz! ¡Venga! ¡No estoy colgada, dale! ¡Venga, Lujandio, venga! ¡Espera, espera! ¡Muy bien, Lujandio, ya estás fuera! ¡Venga! ¡Lujandio, tondo! ¡Espera, espera, espera! ¡Poco a poco, venga! ¡Lujandio, venga, espera! ¡Venga, espera! ¡Venga, deja, deja! ¡Venga, tira! ¡No, espera! ¡Que se me hay que echar a la cuerda, baja! ¡Que se hay que echar en el fin! ¡Venga, fuera, que dais tres! ¡Qué pasada! ¡Que se hay enganchada, joder! ¡Cuidado, lo cambio, lo está en el fin! ¡Qué cuidado! ¡Venga, usted, Mariano, tranquila! ¡Sube! ¡Que se ayudará a Lujandio! ¡Va, ve! ¡Sube, está bien! ¡Sube, va! ¡Agarra el culo! ¡Venga, Vero! ¡Venga, quién va fuera, Vero! ¡Muy bien! ¡Ya tres de cinco! ¡Venga, va, venga! ¡Volta el culo! ¡Volta el culo! ¡Volta el culo! ¡Venga, me cae en Dios! ¡Venga, me cae en Dios! ¡Lobo! ¡Volta el culo! ¡Ese guante, por favor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué jajón eres, la hostia! ¡Oputada! ¡Venga, eh! ¡Puño! 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 ¡Ya viene el gordo! ¡Va, muy bien, Miguel! ¡Y fuera! ¡Solo queda el lobo, venga! ¡No me toques el culo, la hostia! ¡Venga, baja! ¡Volta el culo, venga! ¡Oh, en Dios! ¡Cuidado, eh! ¿Dónde hay que agarrarte, pues? ¡Ya está, ya está! ¡Lobo! ¡Lobo, las hay! Tranquilos, hay tiempo de sobra. ¡Que subimos! Espera, que subimos. ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, lobo, estás ya casi fuera! ¡Perfecto! ¡Venga, suave, a la meta! ¡Volta el camino! ¡Ya sabéis qué tenéis que hacer para finalizar el juego! ¡Venga, equipo, juntos! ¡Carrie, carie! ¡Juntos! Tranquilos. ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Una victoria en un momento importante! ¡No! ¿Qué? ¿El objetivo, vales? ¡Fuente! ¡Ganar! ¡No! ¡Ahora sí, cóndoles! ¡Sois los ganadores del juego de inmunidad! ¡Déjame una! ¡Lorionac! ¡Apa, te aprendo! ¡Apa, chavales! Bueno, pumbas y guanacos. Segundo y tercer lugar en juego todavía. ¡Ganar! Vamos a tirar de abajo. Igual es de abajo. Ya no he estado arriba. Tiene que ser más abajo. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Qué quieres que te diga yo? Voy a probar. Voy a probar. No es un filiano, ¿eh? Pero vamos. ¿Qué quieres que te diga yo? ¡Venga, hija! Tiene las maderas para hacer la entradita, yo creo. Unas maderas redondas. Ah, sí. Y por eso tú has tocado y parecía la esquina, pero no era. ¿Cuál traigo? A ver. ¡El culo de Miquel no entra! Tienes que entrar de culo y hacia abajo. Miquel, ahí no vas a entrar. De culo tienes que entrar, ¿eh? Espera, que me subo. ¡No es de altura! ¡Venga, muy bien, David! Tienes derecho a coger la cuerda y ayudar desde fuera, solo desde fuera. Deja de caballero y a ver si entra... A ver, aquí tú. No, ni entrar así. Así vas a encargar, mamá. Así no puede ser. Así vamos a ir al agujero de ellos. ¡Muy chunga, muy chunga! ¡Vete cerrado! ¡Está cerrando! ¡No, están cerrando con el agujero! ¡Muy bien, Isabel! ¡Dos fuera ya! ¿Y eso? ¿De abajo? ¿De la mesa? ¿Tampoco? ¿De la de lateral? ¿De la de ellos? ¿Dónde está la nuestra? ¿Ves? ¿Tú no estás soltando? ¿Tienes la fuerza o no ves? Isabel, a ver cómo subís a Oñi. Tío, porque aparte tiene el hombro que no ayuda. Pues pensando bien. Por caso de la pequeña, no ayudas. No se te escapa la mano, ¿no? Dame la mano si quieres. Ahí va. No te caigas para atrás ahora, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Bueno! ¡Miquel! ¡Imposible no era! ¡Imposible no era! ¡Venga! ¿Eso no? Aquí, aquí abajo. ¿Quién? Aquí abajo. Sí, me cago en Dios. ¿Dónde están los otros agujeros? No, esto es su agujero. Este es su agujero. ¿Eso es nuestro? No, este no es nuestro. ¡Eso es nuestro! Parece que Saray sale ahí afuera. Y falta mano, si no me equivoco, ¿no? ¿A dónde han salido los otros? ¡Escucha! Te voy escuchando, no me grites, porque me coge y me voy. Así te lo digo. Tú, chavala, tú eres muy tonta. ¿O qué pasa? ¡Equipo! ¡Me voy! ¿Has oído? Te voy a ver muy creída. Te estoy diciendo que es... Que miren de dónde han salido. Esta chavala es... ¿Qué? Es muy... Esta chavala. Que miren. No han salido los otros, ¿eh? Que no han salido por las puertas, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estoy contando aquí que me llame tonta, ni que me llame creída, ni que me llame nada. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Los azules no han salido por la puerta! ¡Los azules no han salido! Ya está, ya te está abajo, ¿no? ¡Venga! ¡Venga, gato! ¡Venga! Esto no ha salido por la puerta, ¿eh? Sí, que está cerrado. ¡Venga, está listo! ¡Venga, está listo! ¡Vamos, pumas! ¡Corta, que está todo bien! ¡Está todo bien! Bueno, venga, David, que eres el último de los pumas. Tenéis que cruzar la línea de meta. ¡No, vaya, apárate! Bueno, David, cruza ya. Ahora sí, pumas, segundos en el juego de inmunidad. Guanacos, sois los perdedores. Ahora os cambiáis todos y nos volvemos a juntar, ¿de acuerdo? ¡Venga! Campeones, colega. ¡Qué bien! Ha estado muy bien, equipo, ¿eh? Lo bueno que igual nos dan un poquito de carne, ¿por qué? ¡Hostia! ¡Macarrones con tomate, por favor! ¡Vimos calentitos! ¡Que se hemos sacado! Una ventaja de la hostia. ¡Que se hemos sacado la hostia! Ha hecho, tal vez, un trabajo de la hostia, no se puede pedir más. Nos hemos equivocado. Bueno, nos hemos acertado con la puerta de pleno. Nosotros nos han acertado y ya está. David ha hecho un trabajo increíble. Manuela está también, las chicas han hecho lo que han podido. Y yo tampoco puedo hacer nada, porque se me coquetan los dedos. No siento los dedos y no puedo hacer nada. ¡Uh! ¡Lleguimos cuatro! Estamos inmunes. Tenemos que seguir luchando, ¿eh, Condorés? Esto no se termina aquí. No se ve la puerta de ellos. Han salido por el lateral. Por donde han entrado y muy arriba. ¿Y a dónde han hecho el agujero? Se han pasado por el lateral y han visto la puerta abajo. ¿Por qué crees que coñín me ha dicho a mí? ¿Estás llorando, tú? ¿Quién llora? ¿Vir? Chabala, tú tienes algún problema, ¿eh? Con el que yo contestas. Contestas otra cosa. Dile que me te estén llorando. ¿Pero cómo te voy a contestar si me estás llamando, tonta, corta? No, no. ¿Quién me has contestado primero? Te he dicho, aquí abajo. Esta puerta, esa pared es nuestra. Y te he dicho, no, es de ellos y ha salido por abajo. No, no. Esta puerta que estaba, es de esta nuestra. Bueno, corta, no me olvides, ¿vale? No me olvides, te lo pido, por favor. Pero que es que no me contestes de mala manera. Pero tú me has contestado, por favor. No, pero te estoy diciendo, yo te he dicho que esas paredes no están. Y me has dicho que no. Después, no puedo ni hablar, lo primero, para empezar. Cuando he pasado por ahí no podía ni hablar, que estaba sofocada. Y te quedé. Y me estás llamando, tonta, no te puedo. Eh, eh, eh. Te estaba diciendo, ¿qué te pasa? Eh, chabala, ¿qué te pasa? ¿Tú qué eres, una niña, una muñequita? Oye, corta, relájate, te lo pido. Que no, que no. Relájate. Estoy relajado. ¿Qué te he dicho que esa puerta no está y me has dicho que no? Me has mandado a la mierda. Corta, ¿cómo puede que tú tengas siempre razón? A ver. Deja un momento que hablan de los demás también. Tú no has oído lo que me has dicho. Yo he dicho que esa puerta es nuestra. La pared esa. Te estoy diciendo, no, es de lo rojo. ¿Por qué me dices que no? Es nuestra. Porque no es nuestra. ¿Qué es nuestra? Que no. ¿Qué sí? Tú no has contestado que no. Ven aquí. Si ya sabes cómo me has contestado, ¿para qué me preguntas? Ponte, por favor. ¿Ponte? ¿Ponte mi preguntas? Pues te he preguntado que esa puerta no está y me has dicho que no. Entonces, si me estás preguntado, te digo que no. ¿Qué te vas a decir que sí? ¿Cómo te has contestado que no? ¿Cómo te has dicho? Se ha dicho que no era nuestra. ¡No me dices que no era nuestra! Te he dicho que no es nuestro. Es nuestro. Que no, cojones. ¿Qué es nuestro? Que no te enteras de nada, tío. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que es el primero que la encuentra, que no tiene dueño. Pone tu nombre, pone corta allí, joder. Te pone corta, no ponía corta, ¿no? Cada uno tiene su agujero. Tienes un perder terriblemente malo, tú. Te das cuenta, corta. Malo. Tienes un perder malo, tú. Joder. Vamos a callar. Ah, por fin, ya te has callado bien. No, no te has ido aguantando. ¿Cómo me voy a callar? ¿Qué quieres que te llame? ¿Qué le estás dando ahora? Con la puta gana. ¿Qué le estás dando? Con la puta gana. ¿Qué le estás limpiando el culo ahora? Con la lengua. Con la lengua. ¿A que no te lo ha limpiado? ¿A que no te lo ha limpiado? Yo tengo razón, yo le he dicho que esa puerta es nuestra. Es igual, es igual, vete, pues vete, te marchas si quieres. Contigo perdemos más que ganamos. Yo no me voy, yo no me voy. Voy a sobrevivir a ti, eso seguro. Esa puerta que le he dicho es nuestra y me ha contestado que no. No tienen ni puta idea. Que sí, yo lo he visto, tú no has entrado, yo sí, yo he entrado. Que no ponen nombre en la puerta, corta, joder, que es el primero que llegue. Tú empiezas a acabar aquí, si le quieres dar la vuelta, le das la vuelta. No, cada uno tiene su pared, su puerta. Tú, por el frío, tienes que, para hablar, tienes que meter la cabeza y mirar. Para defender a uno, primero. Si quieres ser legal, primero, mette la cabeza. Si han hecho más recorrido, peor para ellos. Han hecho más recorrido y aún así lo han encontrado. ¿Qué le vamos a hacer? 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 Mira, con Ivón también. No, no, es que Ivón y Virginia están bien a tirar la corta. Que dice que no han entrado, que no han entrado por la esquina, dice. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, ven, venlo, venlo, para que le discute. Mira, mira por donde han entrado, mira. Mira, mira por donde han hecho. La puerta está abajo. Ven aquí. Ven aquí, ahora te hago yo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Mira. Esa es nuestra. Y nosotros hemos salido de allí. Y le he dicho, esa es puerta de este... No, esa es de los otros. Nosotros hemos cagado por allí. No, esa es la pared nuestra. Del otro lado, mira, ven aquí. Ven aquí. Esta puerta es la nuestra de abajo, no. Esa es de los otros. Entra para ahí, por donde hemos entrado. Hostia, que siempre igual. Con las niñas estas. Y ahí se pone a llorar. Para otras cosas. Le he dicho, esta puerta no está. No, esta no es de los otros. ¿Has visto ahora? Por ahí también ahora entran los rojos, igual. No, no. ¿Has visto? La puerta no está ni está. ¿Has visto los de los rojos? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Y el de los azules, que no se ve. Que no han entrado. Solamente le he dicho que está en la puerta, no está. Que mire los demás. Lo único que he dicho... Sí, lo que te he dicho es que no le llames tonta. ¿Qué es lo que le ha dicho? No, joder, por el primero que ha contestado ella. ¿Qué crees que te llames tonta le he dicho? Vi ha salido por nuestro agujero. No, no, no. Estos dirán que no, cada uno por su puerta. ¿Y yo sí que iría a la puerta? ¿Qué? ¿Estos dirán no? ¿Qué crees que te llame tonta? Lo único que he dicho. Ahí te voy a suelta a ver es fallar. Porque me está contradiciendo lo que estoy viendo. Bueno, voy a ser muy breve porque habéis estado en hielo, estáis helados y ahora ha empezado ya a soplar un poquito el aire porque se ha metido el sol. Entonces tampoco me voy a alargar demasiado. Cóndores, unas máquinas cavando. Lujambio, con sistema de trainer y todo además. ¿Sí, no? Habéis cavado mucho, mucho. O sea, sin lugar a dudas el equipo que más. Mucho y bien. Como los reedores. Como los reedores. Estos han sacado porque han hecho un camino muy largo. Han sacado antes, mejor. Sí, bueno. Ahora con la misma nieve. Y más rápido, por lo menos, y han encontrado el agujero. Eso es. Y han tenido que hacer un recorrido porque tenéis un agujero más cerca. Pero habéis tenido que hacer bastante más. Hemos llegado a la esquina y hemos cogido el canto y hemos tenido que buscar. Claro, claro. Y ahí es donde hemos perdido un poco. Sí. Pero bueno. De todas formas, vaya bronca se ha hecho a Migueli. Yo no sé si es que le quieres o le odias o... Le quiero. Pero ha sido una cosa espectacular, Migueli. Pero bueno. No, no me quejo. Es el capitán y... Es constructivo. Y cuando está en la prueba, pues a veces altera y tal. Pero yo lo entiendo. Y vosotros, Pumas, bueno, lo habéis intentado. Teníais cuatro brazos más para acabar. Perdón o no. Bueno, tú estabas medio tocado. Bueno, por dos. Dos, tres. Tres brazos. Tocado. Tampoco. 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 Bueno, pero tenías por lo menos uno más y luego tenías la gran duda de que no iban a poder contigo y has podido subir bien por la chimenea. Sí, he subido con un gato. Por eso. O sea que... No, ha de felicitar aquí a David. Ha hecho un trabajo de la hostia. David, muy bien, sí. Sí. Ha hecho un trabajo increíble. Manu también y luego hemos estado las chicas y yo, pues un poquito a la expectativa de lo que nos dejaban ellos. Oye, yo me voy encantado con el trabajo que han hecho. Bueno, habéis hecho un buen juego. Lo que pasa es que los cóndores lo han hecho estupendo y ya está. Está claro, está claro. Y bueno, corta, habéis intentado, ibanacos, habéis intentado, pero no ha habido manera de encontrar agujero. Corta. No. Podríamos haber pasado por el lateral como otros, pero no hemos... Me has dicho que hay que buscar la puerta. Claro, hay que buscar la puerta. Sí, han pasado todos por la puerta. Por el agujero, claro. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Ahí va. ¿Por dónde? No son capaces de atravesar una pared. ¿Estás seguro si han pasado las puertas? Sí. ¿Sí? Sí. Pues si estaba allí una puerta cuadrada, el hueco... Sí, seguro. Dentro de la derecha, nosotros de aquí... Claro. El tuyo estaba ahí más azul. ¿Está bien? Pero no has visto tú. A nosotros nos han tapado los de allí. Lo que hemos pasado y nos han tapado. Lo que ha pasado, corta, es que cuando han pasado los dos equipos, luego la nieve se ha caído y a lo mejor desde fuera no se ve. Pero si no, ¿cómo van a pasar dentro? Bueno, está tapado por este lado, no está tapado por otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, tapado por lo que sea. El agujero de los azules está tapado por este lado. Porque no se han echado la nieve de ellos. De todas formas, de todas formas, bueno, que no tienen la virtud de atravesar paredes. Si habéis visto que ha pasado bien por la puerta, creo. Joder, sí. Esto, corta, lo único, no sé qué ha pasado. Ha habido una bronca, ha habido llorando, la has llevado aquí a Ivonne también. No sé, Vir, no sé si quieres hablar o comentar algo. Yo no voy a hablar nada más. Bueno, pues nada, ánimo, yo lo único, animaros. Cóndores, ganadores del juego de inmunidad, tenéis aquí la icurriña. Por lo tanto, saca toda esa alegría que hay que llevar dentro, Vero. A ver, sácalá, sácalá. Para mi familia, la cuadrilla y para Omar, que no está. Vale, Omar, aquí la estará calentita en casa. Bueno, Juan Mari, te pregunto algo o ya directamente al campamento rico. Al rico. Al rico. Pues al rico. Y dice al campamento rico, perfecto. Tenéis un premio adicional. Un premio adicional, y ojo al dato, señores, que tenéis que cuidarlo como oro en paño. No, tío. Un beso. Eh, le podéis sacar provecho, le podéis sacar provecho, pero hay que cuidar el regalo. De lo contrario, problemas. Yo veo el móvil. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Campamento pobre, os largáis. Campamento rico, campamento muy pobre. Vamos a la asamblea. Perdón, guanacos. Oh, no. Oh, no. Gracias por ver el video.